Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando de cómo buscar esa financiación para nuestro emprendimiento, cuáles son las figuras que existen, pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Bueno, como te contaba, en este video vamos a estar hablando de esas diferentes figuras en las que podemos buscar financiar nuestros emprendimientos y como decía hace algunos días en un IGTV que hice en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues es arrobatatiuribm, pues hoy con todas estas plataformas digitales hay un montón de negocios que podemos emprender sin dinero, pero también es claro que existen otro tipo de negocios que sí o sí requieren un capital inicial. Así que la primera figura de la que vamos a hablar se le conoce en este mundo empresarial como FFF, las 3F, porque en inglés lo llamamos que esa fuente de financiación inicial van a ser Friends, Family and Fools, como quien dice amigos, familia e idiotas. Entonces, sí, este modelo me pareció interesante y es que realmente cuando nosotros estamos empezando, cuando nuestro negocio no tiene el super estudio y cuando esa persona confía demasiado en nosotros y nos va a invertir un capital, pues es un riesgo bastante grande para esos 3F, Friends, Family and Fools. Entonces, esto casi siempre tiene como riesgo que en su gran mayoría de veces puede traer conflictos personales, puede traer consigo la pérdida de una muy buena relación, pero casi siempre es la primera fuente de capital que recibimos los emprendedores. Esto es básicamente como cuando tu papá te presta un dinero, tu tía te ayuda a comprar algo, tu primo te presta un local, un amigo te ayuda con conocimiento, mejor dicho, es ese apalancamiento inicial que podemos tener en amigos, familiares y pues muy tristemente en personas que no están cuidando demasiado su capital. Aunque si somos juiciosos y somos cuidadosos con toda seguridad, no van a ser ni tan idiotas, sino que van a ser una muy buena inversión. Otra opción muy buena es conseguir un crédito que puede ser de un monto bajo y que nos va a ayudar para impulsar nuestro proyecto. Estos créditos pueden ser otorgados por el gobierno, pueden ser otorgados por bancos o también existen corporaciones como Interactuar. Ya sabes que llevo un tiempo trabajando con ellos, esta mención es en colaboración con ellos. Están aquí en Colombia y tienen varios créditos dependiendo del momento en el que te encuentres tú o en el que se encuentre tu empresa. En la cajita de información te voy a dejar el link a todas las opciones de financiación que ellos tienen que la verdad vale muchísimo la pena porque se van acoplando bastante bien a las necesidades que cada uno de nosotros como emprendedores o como empresas pequeñas tenemos. Y además también te voy a dejar el link a su canal de YouTube porque tienen un montón de videos y contenido de valor obviamente gratuito para que aprendamos muchísimo más de este ecosistema emprendedor. La tercera figura de la que hablaremos hoy son los ángeles inversionistas. Casi siempre los ángeles inversionistas invierten en una etapa muy temprana del proyecto donde todavía hay mucho riesgo en esa inversión y casi siempre digamos que ese modus operandi es que invierten un poquito en varios proyectos porque como les contaba el riesgo es un poco más alto. La cuarta forma son las incubadoras y las aceleradoras. Estas tienen un factor especial y es que además de ofrecer créditos ofrecen algo que es súper importante como espacios físicos en caso de que los necesitemos, ofrecen mentorías, entrenamientos. También nos ayudan con toda esa parte de networking, hacer contactos, a conectarnos con diferentes profesionales que nos ayuden a potencializar nuestro negocio. Así que más allá del dinero que obviamente es súper importante en un negocio en muchos casos, pues hay otro tipo de negocios u otro tipo de casos donde bueno, digamos que ya tenemos un capital pero nos falta mucho conocimiento en un área en específico. O bueno, es un negocio de base digital y tecnológica donde no se requiere una súper infraestructura o un proceso logístico muy elaborado, pero sí se requiere en gran medida un profesional que nos ayude con determinada habilidad. Así que esta también me parece una opción muy interesante. Hoy en día existen muchas empresas, muchas corporaciones tanto públicas como privadas que te pueden ayudar en este proceso de incubación y aceleración. Así que también es una buena oportunidad para revisarlo por ahí. Y la quinta forma que me parece encantadora porque es que yo amo cuando las empresas se ayudan entre ellas, cuando los emprendedores se ayudan entre ellos, pues básicamente esta figura se llama bartering o trueque. Simplemente un trueque. ¿Cómo funciona el bartering para que suene más elegante? Bueno, pues el bartering funciona que si yo necesito algo que una empresa tiene, pues yo le ofrezco horas de trabajo de forma gratuita a cambio de ese recurso que yo necesito. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo conozco un hotel y entonces ese hotel necesita manejo de redes sociales. Pues yo le puedo manejar las redes sociales gratis y esa persona a cambio me deja hacer mis reuniones en sus instalaciones. Por ejemplo, es mejor dicho todo este tipo de colaboraciones que empiezan a surgir entre diferentes emprendimientos y empresas para ayudarnos entre todos. No solo es en el tema de espacio físico, sino que también supongamos que tu empresa tiene una licencia en un software que esta otra empresa necesita, pues esta empresa de acá que necesita el software te va a ofrecer algún servicio o algún trabajo de forma gratuita a cambio de un espacio o una licencia en ese software. Por eso a mí me parece fundamental todo el tema de hacer networking. Ustedes saben que yo les hablo de eso un montón porque realmente yo desde chiquita crecí con la frase es mejor tener amigos que plata y pues más allá de que uno no vea los amigos con interés, en este mundo empresarial sí se pueden hacer contactos para que exista un gana-gana y eso siempre va a ser excelente. Cuéntame en los comentarios qué otras formas de financiación conoces tú. Yo, por ejemplo, que he trabajado tan de cerca con Interactuar. Les recomiendo un montón y es una empresa que tiene demasiada historia, demasiada trayectoria para que el achismo se den por ahí y vean todo ese contenido gratuito en YouTube que es lo máximo. De todas formas, cuéntame en los comentarios si tú ya has sacado un crédito, si has aplicado alguna de estas modalidades, cómo te ha ido o si conoces otras para yo también investigar un poquito más y aprender muchísimo. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribeM en el canal de vlogs que tengo con mi esposo y mi bebé Valentina donde nos encuentras como Los Agudel Uribe y que tú y yo nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah! Por eso te cuido o así te soñé y con una mirada fue que sucedió y con una sonrisa fue que me cautivó y así se nos dio y así se nos dio y así se nos dio